3 AM despertar, cajones abiertos, cabezas adentro Esperar, desesperar, hasta ahora es igual Somos pirones soñando lo mismo Somos pirones de nosotros mismos 3 AM despertar, platos y cubiertos, vasos en el medio Somos pirones soñando lo mismo Somos pirones de nosotros mismos Somos pirones soñando lo mismo Somos pirones de nosotros mismos Somos pirones de nosotros mismos 3 AM jerg Somos pirones de nosotros mismos